¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, figuritas? ¿Cómo estamos? Espero que todos estemos... ¡Mai! ¡Mai! ¡Pero que más vean el día estoy con Morita! ¡Holí, chicos! ¡Que aburrimos! Por fin hemos vuelto de... ¿De dónde, Morita? ¿De la tumba? ¿De...? ¿De el infinito? ¿Dónde estamos, Morita? ¿Dónde estamos metidos, por favor? Estamos en... ¡Morita! ¡Nos caen! ¡Nos caen! ¡Nos caen, Morita! ¡Nos caen! ¡Nos caen! ¡Nos caen! Espérate, espérate, tú tranquila, Morita. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Morita, tú confía, tú confía. ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Nooo! ¡Morita! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Acá la vida arriba, moleta! ¡Cómprate de tierra! ¡La tengo, la tengo! ¡La tengo, pero se va a tirar! ¡Moleta! ¡Moleta! ¡La rompen! ¡Moleta! ¡No, no, no! Todos ya nos mataron La perdieron Perdimos Eso es lo que me toca todos los días ¡Aguantar! Sí Bienvenidos a la segunda partida Morita, que un día Morita, se logró cansar Y Tinnito lo único que hizo Es llorar ¿Y qué pasó? Perdimos Perdimos la partida ¿Qué es como? Morita ¿Qué es como? Morita ¿Qué es como? Morita Pues yo ¿Qué pasó? ¡No! ¡No me las, no me las, hijo! ¿Qué es como atacante? ¿Tú estás haciendo una TNT? Espérate, espérate, espérate Que viene aquí arriba No dejes, Morita No te muevas Vamos, ahí está Ahí está, ahí está Morita, yo te tanqueo Yo te tanqueo Estoy subiendo Estoy yendo Corre, corre, corre Corre, corre No tengo la tecla de correr todavía Ven, ven, ven Para acá arriba Sube, sube, sube con bloques Dime que... Estoy subiendo con bloques Corre, corre, corre Que ya somos a punto de ganar Ven, tírala ahí, tírala ahí Tírala ahí Haz dos honores, Morita Tírala por un lado Por un lado No enfrente Por un lado Va, 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 va Uno, dos Tres, va Espérate Uno, dos ¡Noooo! Morita, te dije que era por un lado Eres una tonta ¡Noooo! ¡Te vi a pico, Timo! ¿Por qué no te lo distrajiste? De lado Morita De lado De lado Eso está arriba Eso está arriba ¡Eso está arriba! ¡Distráelo! ¡Distráelo, distráelo, distraelo... ¡ganistráelo, distráelo, distráelo! ¡que se tienen que incluso! ¡yeah! ¡Ah! Morita ¡¿Qué quieres?! ¡Nos pira calma! ¡Nos pira! ¿Qué tira o nosotra? ¿La tnetona rompino? Me pongo a sorgar de los nervios, Morita, ya, ya Sí, sí, apúrate, 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 apúrate ¿Cuántos nt tienes? ¡Corre! Yo estoy haciendo el puente y lo vamos a sacar Pero si te estoy avisando con mi grito, idiota Pero, Morita Pero, Morita ¿Cómo me vas a avisar con un grito? ¡Corre, Morita! Nos estamos olvidando de algo muy importante para la vida y para la existencia de la humanidad ¿Qué cosa? Nos estamos olvidando del objetivo de este video ¿Y cuál es el objetivo? Y el objetivo es craftear la espada de Timbo Mira, hagamos algo, tú protege y yo voy por la esmeralda que está allá al frente, ¿vale? Pero así siempre dices, no haces nada Morita, ¿pero qué me estás contando? Te estás metiendo con los sentimientos de mi papá Mira, tú le dices a mi papá algo y él dice algo O sea, así de sencillo, Morita Nos vienen los rojos ¡Timo, regresa! ¡Timo, regresa! ¡Espera! ¡Estoy regresando! ¡Estoy regresando! ¡Timo regresa! ¡Me quitanos! Espérate, espérate Espada, espada de Timbo ¡Tengo la espada de Timbo! ¡Tengo la espada de Timbo! Ahora matalo, 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 matalo Ya, 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 lo mato, lo mato No sé, yo no estás matando a nadie No, 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 espérate que estoy poniendo aquí más cubrición ¡Esa, esa, esa, esa! ¡NOOOOOO! ¡Tipo, tipo, 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 tipo! ¡Que me bonito, que me vomita! ¡Gorita! ¡Eso miento la espada! Vamos, 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 vamos ¡Tipo, tipo, 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 tipo! No tengo TVT, no tienen, no vienen, no vienen otra vez Voy por él, voy por él Sube, sube, sube Sube, sube, sube 1, 2, 1 1, 2, 1 ¡Esa! ¡Gala, matalo, matalo! ¡AEsa ha muerto! ¡Corre, morita! ¡Corre, suba, sube! Que no tengo bloques, que no tengo bloques Que vengo por ellos, que vengo por ellos Ahí los llevo, ahí los llevo, ahí los llevo Ahí los llevo, ahí los llevo Ya me quedé sin TNT, contígueme ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué me dices eso? Mira que estoy aquí en su base, morita Que estoy en tu base y te estoy esperando con la TNT Vente, vente, morita No tengo TNT, no tengo TNT Pues agárrate de ti No tengo bloques, no tengo nada Porque cuando te dije que vengas conmigo no tenías bloques Morita, pues no tenía Porque es la naturaleza de la vida Pero ven, morita, ven, ven, ven No tengo bloques ¡Morita! ¡Hay una cosa! Me están hackeando, morita, yo no entiendo nada ¿Morita? ¿Por qué estás hackeando? No sé, apareció un administrador aquí volando al frente mío ¡Morita! Por favor, ven Por favor, ven, morita, que tengo la espada de Timo Madre mía, qué bonita, por cierto Morita Salud, dinero y amor, morita Salud, dinero y amor Morita, corre Vamos, morita, hazlo por nosotros Hazlo por la amistad Y por qué soy el 1019 Vamos a... A veces son carnos Corre, tíralo, tíralo ¡Dale, dale, dale! Donde quieras, donde quieras Vete, vete, rompela Yo los mato ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Dos menos! ¡Cámaras! Me importa a poco lo que tú... A poco lo que tú... ¡Yo soy así! ¡Morita! 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 Mátalo, mátalo, voy, voy, voy ¡Morita! ¡Voy, voy! ¡Morita! No, no Morena, Morena No me lo puedo creer Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté Uy, eres la mejor Eres la mejor del mundo Le hiciste final kill, Morita Final kill, final kill ¿Qué hacemos? Ir a atacar con la bola de fuego Va, yo la compro Vale, te espero en el medio Vamos, chata Ya con eso, Morita Tenemos para esta navidad y la siguiente Son los últimos que quedan El verde y el rosa ¿Pero a cuál vamos? ¿Al verde o a quién? Verde, 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 verde Pero córreme la espalda que hay gente al lado Rápido, rápido Rápido, rápido Que me da miedo caerme, Morita, que tengo lado No se da cuenta el tipo, regresa a su isla ya Rápido, Morita, rápido Ven, ven, que no se da cuenta Tiene la bola Espérate, espérate, que tienes que ser más cerca para bombardearlo De la TNT, rápido Ahí va Tres, dos, uno Corre, corre Corre, corre ¡Pero! Vamos, Morita Vamos, Morita Lo maté Lo maté Morita Morita Morita, ¿dónde estás? Amiga Pésimo Amiga Eres un pésimo Amiga Eres un pésimo Amiga ¿Dónde estás? Amiga Morita que me estoy enterando ¡Mira a la izquierda! Tira por muchas TNT Muchas TNT Pico, pico, pico Me gustaría tener muchas TNTs Ay, no ¡Ya, ya, ya! ¡Cresal, cresal, cresal! ¡Tápate, tápate, tápate! ¡Tápate, tápate! ¡Tápate! ¡Pero tienes que... ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ya, tápate, tápate! ¡Tápate! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Agarra sus cosas! ¡Agarra sus cosas abajo! ¡Agarra sus cosas abajo! ¡Cómplate un bajo! Calma, Morita Calma, Morita Primero tengo que asegurar el territorio Como si eso hiciese... Como si eso hiciese algo No puede ser Morita, pues tengo que mantenerlos alejados de mí ¡Me da miedo! ¡Espérate! Me quedo azul y dos rosados Por cierto Morita, no sabes lo nervioso que estoy Morita No sabes lo nerviosamen que estoy Estoy solo ¡No! ¡No! Eso ya sería muy extremo, Morita Por favor Espérate Ya, te lo mereces ¡No, Morita! ¡Ya, ven por los rosas! Morita, ¿pero qué? ¿Tú no harías eso tampoco? ¡Sí! He hecho más que tú, Morita ¡Por qué tú me mataste! ¡Cállate la boca! ¡Míralo! ¡Por qué tú lo encuentras! Es un idiota Ay no No voy a decir nada Los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente video Adios Adios